¡Ja, ja, ja! ¡Damos! ¡Ay, salí! ¡Salta! ¡Casi! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya, ya! ¡Salta! Soy feliz en mí Ciberespacio, pues todo tiene aquí Su sitio exacto y la razón te doy Un ciberchico soy Dame un disquete, un giga de VD Y alucinaré con mi PC Con tecnología, tocando el ratón La vida es armonía Soy el más guay Con un millón de megabytes Tres, dos, uno Con mi PC Con tecnología, tocando el ratón La vida es armonía Soy el más guay Con un millón de megabytes ¡Dana plana! Chao A mi PC La vida es armonía